Marco Moreno tiene año y medio de trabajar en Cablevisión y hoy recibió su carta de preaviso. Así como él, 220 funcionarios recibieron esta notificación del ICE que hoy inició el proceso de despido. A nivel de recursos humanos no se ha definido nada formal, fuera que están en ejecución de ciertos procesos que a esas alturas del partido se están despidiendo la totalidad de la planilla y no hay certeza de cuál personal o cuánto personal efectivo va a pasar a ser parte del ICE. Según Jorge Palermo, director corporativo de telecomunicaciones del ICE, los despidos se harán debido a que el área de telecomunicaciones absorbió sus operaciones y adelantó que un grupo de funcionarios de Cablevisión podrían ser contratados por el ICE. Estamos cumpliendo, de acuerdo a lo que dicta la ley, en comunicar el preaviso a los funcionarios de la empresa Cablevisión. De esta cantidad de funcionarios, un grupo de ellos pasarán a formar parte de la empresa ICE, con lo cual nos vamos a garantizar la continuidad del servicio. A los clientes de Cablevisión les aseguramos que la continuidad del servicio se va a mantener, no van a ver ninguna diferencia. Ahora todo el servicio de telefonía, así como el Internet fijo, se venderá por medio de la marca Colby. Esta decisión de despedir a toda la planilla de Cablevisión fue informada por el ICE en abril anterior. Gracias.